Cuando salimos Revelación de, no sé, el 92 del diario, yo me bromeaba y decía, somos Dorian Gray, ¿no? O sea, pues una vez salimos Revelación con Cornelio, sacamos el premio de los visitantes que, bueno, no tenía ninguna ambición de nada. El premio de los visitantes era salir del hoyo la ambición, o sea, porque estábamos re abajo y nos gustaba estar ahí, porque teníamos nuestras vidas armadas y de repente nos dan la posibilidad de hacer un disco. Dijimos, qué divertido, vamos a un disco. Una vez más no hicimos un disco fácil. Nosotros, el segundo de Cornelio fue Patria o Muerte, que en ese momento significó la muerte del grupo, de hecho. Fue bravísimo y nadie entendía nada, estaba adelantado cinco años al sonido de la música. Bueno, ahora hicimos un disco que, no sé si tiene un avance sonoro, eso lo dirá el público, ¿no? Pero lo que tiene es un contenido furioso, súper denso. De hecho, me parece, como veo el mundo yo.